Seguidores, Gabriel Temblante ha muerto Yo voy a por ti, tú no vienes a mí Cuanto más te quiero, más más te sufrí Qué pena, penita, me ha tocado vivir Dos días currando, llego y te veo feliz Salgo de la casa, pillo la maleta y cerveza de lata Tramando unos planos y una noche de salsa Zapateando, mirando tu cara de nada Guapa, guarnición andaluza en el monte Monteando tu porte, porque será que me gusta como te comporto El cable que llega con camisas nuevas Y yo te tiras y sin ganas de fiesta Me pone este ritmo, tú que te esperas Me calzo mis bambas y el tango por fuera Me gustan malotes y barba guerreras Algo en su mirada, me tienes inquieta Estoy hecho un lío, nos vamos pa' afuera Que fluya la noche, bailo lo que quiera El helicóptero viene a por mí La púa que tengo y yo voy a por ti Día que sí, que sigo pa'lante contigo Me gusta como mueve el ombligo No te equivoques, yo solo te quiero de amigo Aunque sea divina, prefiero tirarle tranquilo Si no fuera tan oscuro, igual sería más interesante Solo me gusta un tema tuyo Se llama Río Grande, dejad de debulleros y de la fácil Le canta esta salsa como tú sabes Invítame un ron y que esto no pare Y que esto no pare Y que esto no pare Yo voy a por ti, tú no vienes a mí Cuanto más te quiero, más más te sufrí Qué pena, penita, me ha tocado vivir Dos días currando, llego y te veo feliz A mí en verdad me gustaba tu hermana Pero te vi y ahora quiero tu lana Es malo que diga la gente, me viene sin ganas Pa' mí tú eres una fulana Tu cara, tu libertad refleja mi mirada Me llena de ganas de verte Pero no quiero tenerte conmigo pa' siempre Pena, penita, pena la que tú tienes La sangre latina, mi culo se mueve Vamos pa' rancho, picarón, yo sé que tú quieres Pasearme en tu forest, destino es el sol Haciendo que vibre tu alta voz ¿Qué cosas me dices? Hurri, señor Traz, los rechazé, imitación Venga, bailamos un rato Rastreo tu olor detrás de ti Voy en chanca, olvidé los zapatos Me encantó que pagaste la copa, aunque sea del taco Tu tacón, taconea, golpea con ritmo mulato Mulata, tirana, alegría de verte pasar casi todas las mañanas cantando Es un desastre que vamos a hacerle Lo que me gusta es que no se esconde Como el agua transparente Gila sus pasos, a mí que florece No quiero cadenas y pájaro libre Que vuelen y se pierden sus redes Préndese puro y que el viento se lleve Lo malo muy lejos, ya para siempre Lo voy a por ti Tú no vienes a mí Cuanto más te quiero Más más te sufrí Qué pena, peñita Más tocao vivir Dos días currando Llego y te veo feliz Lo voy a por ti Tú no vienes a mí Cuanto más te quiero Más más te sufrí Qué pena, peñita Más tocao vivir Dos días currando Llego y te veo feliz ¡Azín, sigue, sigue! ¡Azín! ¡Dale! 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 Gracias.